Todo bien. ¿Quién habla? Aníbal. Sí. ¿Qué vende el árbol? Un cielo. Lo que tenemos por la defensa de esos intereses, estamos todos convencidos que viene bien la cosa, porque no importa de dónde viene uno, hay mucha gente, en la ley de Tierra del Fuego, que ganan un trío grande de Gustavo Medella, viene del radicalismo, pero del radicalismo de Alain Dirigol, de Alfonsín, que pensaba que era un partido progresista, una visión distinta, y que no se fuma esto de haber regalado el partido antes de aproximar los conservadores. La visión es la que nos hace que estamos en el próximo punto, en el que tenemos siempre como centro. ¡Gracias! No es malo ese número en tu caso ¿Te dijo? No es malo ese número en tu caso Fue cero Claro Siempre te la recuerdas Siempre te la recuerdas Es verdad no puedes sentir cero bajo No estamos tan lejos Ser cero significa que por lo menos no estamos por el depuesto de trabajo Ya son hechos más que positivos ¿Te pregunto a la señora? Sí, Leora Cordero nos saluda Le quería preguntar, y no me quedo más remedio que hacer referencia a lo que ocurrió en el vuelo de Austral Le pude que se le dieron a conocer esos chats de Vigis y Policatis hablando por un periodista Y reconociendo que esto podía perjudicar a Recalde ¿Sigue opinando que esto es una operación mediática? Sí, absolutamente El sábado en televisión registrada ha sido una combinación de datos Que muestran a todas las claras que había vocación de hacer lo que sucedió Inclusive hasta las propias expresiones de esta señora En la cual habla con el Señora Y yo estoy acá porque vos me invitaste ¿No? Yo estoy acá porque vos me invitaste Con lo cual está haciendo una alusión específica A ver cómo hace para despegar Digo algún eventual de complicación Yo estoy convencido que no despegaré nada Que está inmersa tanto ella como los dos tarambanas esto Y digo tarambanas por no decir el verdadero adjetivo que me saldría con muchas ganas de la boca ¿Listos son las escuelas? No, no, no 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 Y la idea es que no está la conversación. Entonces tienes que aprender de esto. No se complica esto ahora sí. Y mandás frutas con los artículos. Si, es el lado de abajo no matás frutas. El director de acuerdo a la resolución 348 del año 2014 dice que era el director de la gente va a llegar fuera. Y el director de la empresa va. Es pesado. Claro que no jugaba. Es lo que hacemos con los papers. Me traen discusiones. ¡Ahhh! porque comparten las ni más temprano, me parece que se ha sobredimensionado este tema a que este vende lo tuvo todo desde el viernes en parte de los 30 de rato la gente, básicamente, se ha ido a la gente, los medios, por ejemplo una operación para que este vende, que no se le haga el piloto, por ejemplo hay que pensar, hay que pensar que no hay piloto, no responde no, son boludos la verdad que 5 años, eventualmente, a mí, la verdad, la suerte de esta gringa no, está en 50, es lo más mínimo, pero digo, 5 años cuando le dieron 1 año está otro rincón, para agarrarse a trompada con una empleada, borracha, sin DNI pero bueno, ha tomado esta exposición pública, cuando se mediatiza algo cuando vos agarras la palanca de sedación y esta mujer, que precisamente no se caracteriza por la cantidad de luces que posee y empuja para un lado, para otro, la palanca, por decirme a jugarse el avión, a jugarse el avión, a jugarse el avión, a jugarse el avión a jugarse el avión, a jugarse el avión, a mí me dijo un piloto, a mí me dijo, lo tiene absolutamente ahora está esa frase, vos van a estar que no se caracteriza por tener muchas luces si, porque estas cosas, vos de Ignasta Rabasa que no se caracteriza por tener muchas luces ayer Joaquín Moraes Solá en La Nación dijo que Aerolíneas Argentinas demoró un vuelo para impedirle llegar a una votación en el Consejo de la Magistratura a un consejero, demoró un vuelo de resistencia a mí me llamó muchísimo la atención, porque es el único lugar donde lo leí y me gustaría escuchar su... No conozco ninguna de esas cosas y la verdad que siempre son traídas de los pelos encontramos siempre están dando vuelta con la discusión respecto del doctor Cabral que ha sido removido de su condición de juez subrogante donde había sido elegido en una designación transitoria sin ningún tipo de concurso específicamente por los jueces que componan el tema de la lección con jueces subrogantes y que además los designan conforme lo establece la Constitución es decir, la propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado si eso se plantea de esa manera los jueces que no estén en orden van a ser reemplazados inmediatamente por este con jueces que tienen legitimación son más legítimos que la designación del doctor Cabral que por otra parte tenía un atraso importante en su despacho por no llevar las cosas como correspondía tan cierto de lo que les cuento que hay un camarista, el doctor Mariano Borinsky que no se caracteriza precisamente por acompañar las posiciones del gobierno cada vez que vota pero la realidad es que tiene un despacho que es impecable entonces no ha sido reemplazado en respeto a esa tarea que le va a dar a práctica pero en ese dato de Cabral fueron varios los que fueron reemplazados porque la legitimación que ganan de la ley implica que haya que tomar una decisión de esta característica y poner las cosas en función de las que la propia legislación dice entonces no... este es coso, ¿no? apelano esa no tiene más la lengua la razón como tenía un mundo marino yo dije esto es un serviólogo este es un serviólogo tiene un mundo marino no no bueno, queda la última prueba seria el oro, el oro, el oro, el oro de la gente el oro, el polvo, el negro de la gente Italia negro podríamos subir sí sí hay que subir como un meteoro trazando la cuesta, ¿viste? el speed racer mirá, da para hacer los ejercicios ahora, ¿no? sentarse sentarse y no andás con la bolsita de residuos en el bolsillo claro mesa hay que salir con el frío a festejar, ¿eh? llorando fuck eh sonido Gracias por ver el video.